Los maravillosos descubrimientos a escala astronómica de nuestro legendario telescopio James Webb solo acaban de empezar. Y es que día tras día el telescopio más costoso de la historia nos deleita con espectaculares descubrimientos. Se sabe que existen miles de exoplanetas clasificados como potencialmente habitables por los científicos de la NASA gracias a los relevantes datos que confirman la existencia de dichos cuerpos planetarios a diferentes distancias de nuestro planeta. A día de hoy contamos con herramientas muy sofisticadas que nos revelan datos increíbles que podrían revolucionar completamente lo que sabemos acerca de los exoplanetas habitables y este es el caso de un exoplaneta de tipo super tierra que desde ya ha sido considerado como un mundo maravilloso más habitable que la misma tierra, donde podríamos caminar libremente y sería un mundo perfecto para que la vida inteligente se pueda desarrollar. O quizá esa vida inteligente ya esté desarrollada y estemos hablando de un planeta habitado por una civilización avanzada. Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles que envuelven a este maravilloso mundo conocido como TOI 4306C. Recuerda darle like y suscribirte, nos ayuda muchísimo. Sumergiéndonos en la inmensidad del cosmos, en la constelación de Eridanus, nos encontramos con un exoplaneta de tipo super tierra conocido como TOI 4306C. Es un exoplaneta super habitable debido a la posición a la que se encuentra de su estrella y a las características de su atmósfera que hacen que este planeta pueda albergar agua en estado líquido y unas condiciones climáticas y temperaturas muy agradables para el desarrollo de la vida. Este exoplaneta es uno de los objetivos principales del telescopio James Webb de la NASA y fue identificado inicialmente por el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, el TES de la NASA. Como ya sabemos, el TES es un telescopio que se dedica única y exclusivamente a la búsqueda de exoplanetas en estrellas cercanas. Los astrónomos también utilizaron sus telescopios terrestres para analizar este exoplaneta y confirmar que se trata de una super tierra potencialmente habitable. Es aproximadamente un 40% más grande que la tierra y su periodo orbital dura aproximadamente 4,5 días terrestres. Científicos han confirmado que este mundo podría ser incluso más habitable que nuestra propia tierra y por lo que podemos ver en las imágenes se caracteriza por tener un color verdoso, lo que nos indica que existen grandes bosques donde la vegetación ha florecido y prosperado gracias a las condiciones que ofrece este planeta. En las imágenes también podemos observar cómo está repleto de agua como si grandes océanos se extendieran a lo largo y ancho de la superficie de este exoplaneta. Imagina estar en un mundo totalmente verde con inmensos bosques tropicales y grandes extensiones de agua donde la vida se ha desarrollado y la fauna y la flora se extienden completamente más allá donde levantes la mirada. Francisco Pozuelo, uno de los científicos que fue coautor y ayudó a publicar el artículo sobre este exoplaneta en la revista Astronomic and Astrophysis, explicó que, aunque este planeta orbita muy cerca de su estrella, la cantidad de radiación estelar que recibe es muy baja y podría permitir la presencia de agua líquida en su superficie ya que tiene una atmósfera con unas condiciones que lo permiten. Los estudios ya están confirmando esto y la industria astronómica está realmente fascinada con este nuevo mundo. Por otra parte, el increíble hallazgo también significa que este tipo de exoplanetas son candidatos perfectos para que los científicos los estudien y determinen si hay posibles indicios de vida. Las observaciones de seguimiento de su tránsito permitirán en el futuro una investigación más detallada de las propiedades que conforman su atmósfera y la presencia o ausencia de nubes. Las propiedades atmosféricas afectan notablemente a la existencia de manera estable de agua líquida en su superficie. Incluso si las observaciones futuras muestran que es probable que exista vida en este planeta, estudiar las atmósferas de los planetas rocosos en las zonas habitables de sus respectivas estrellas nos ayudará a comprender cómo se vería nuestra Tierra en el espacio. Se puede decir que este descubrimiento ha proporcionado un importante tema de investigación que conducirá a más investigaciones en el futuro. Ahora este nuevo mundo será estudiado minuciosamente ya que los datos recopilados hasta la fecha nos muestran un posible mundo lleno de vida donde, si sus características principales son ciertas, estaríamos hablando de un verdadero paraíso para los seres humanos. El telescopio James Webb estudiará a fondo este exoplaneta en los próximos meses para determinar la composición de su atmósfera y, si todo es favorable, podríamos estar ante una supertierra nunca antes vista por la ciencia astronómica. La vida fuera de la Tierra es un tema que genera mucho misterio, curiosidad e incertidumbre en la industria astronómica y en el público general. Las galaxias están llenas de estrellas con planetas orbitando a su alrededor y mundos llenos de vida por descubrir. Esta vida puede haberse desarrollado en forma de microorganismos, también puede ser vida vegetal o incluso vida primitiva y que estén en sus inicios, es decir, en la fase principal de desarrollo, como lo estuvo la Tierra hace millones de años atrás. De cualquier forma, los astrónomos se encuentran en una investigación sin cesar sobre la vida fuera de nuestro planeta Tierra y gracias a las tecnologías avanzadas de las que disponemos ahora y de las nuevas que crearemos en un futuro, se cree que se hallará vida en otro planeta el cual se haya gestado el mismo milagro que le sucedió a la Tierra hace ya muchos millones de años. La búsqueda incansable de indicios de vida en otros exoplanetas es un tema que va a abarcar mucho tiempo y años de estudios, así que estaremos al tanto de todas las nuevas noticias que nos lleguen sobre estos nuevos descubrimientos para informarnos y mantenernos al día de todo lo que sucede en la inmensidad del cosmos. Por eso, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. También, si te ha gustado el video, dale like, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas interesadas en el tema. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!